Eduardo Nakayama presentó esta tarde ante el Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal Radical Auténtico este pedido de nulidad de las últimas internas celebrada del 18 de diciembre, en este caso, en el Partido Liberal Radical Auténtico. Lo que argumenta en este caso Eduardo Nakayama es que existe un fraude en al menos el 20% de las votaciones. Menciona que hicieron un estudio pormenorizado y detectaron irregularidades, carga de votos en al menos 400 mesas en diferentes puntos del país. Lo que sostiene también es que esto, lógicamente, benefició a movimientos más importantes en filas del Partido Liberal Radical Auténtico y, lógicamente, perjudicó a los movimientos minoritarios. Pero escuchemos lo que argumentaba Eduardo Nakayama tras presentar este pedido de nulidad de las últimas internas en filas del PLRA. El Código Electoral establece que cuando existen irregularidades o fraude electoral por el orden del 20% se tiene que declarar nula la elección. En este caso, nosotros hemos hecho un estudio pormenorizado, mesa por mesa, de los resultados electorales. Los hemos contrastado con los estudios técnicos del Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde ellos ofrecen una métrica incontrovertible de 2,5 minutos por elector para la elección del PLRA. Entonces, nosotros contrastamos las 2,317 mesas instaladas y hemos hecho un filtro de acuerdo a aquellas que superan groseramente el monto o el número máximo de votantes por mesa en la jornada comercial de 10 horas que empezó a las 7 de la mañana y fue hasta las 5 de la tarde del domingo 18, y hemos encontrado que 436 mesas electorales instaladas han superado con creces ese número de participación. Tenemos algunos casos muy llamativos como el de Paso de Patria o el de Itacuá, el primero en Imbucú, el segundo en Concepción, donde han votado hasta 500 personas, ¿verdad? Lo que en el tiempo que nos da la justicia electoral debería de realizarse por lo menos en 21 horas. Se tenga que prever una nueva fecha para las elecciones, porque si el mismo código electoral te dice que es posible que una elección se anule, tiene que ser posible que se pueda realizar nuevamente en el menor tiempo posible. Yo creo que la capacidad de organización del TSJ está, creo que es cuestión de analizar la cuestión, porque en el Partido Liberal no podemos dejar un precedente como este. Aquí podemos tener candidatos a senadores que no están en el orden que deberían de estar, podemos tener candidatos a senadores que están en la lista y no deberían estar, podemos tener candidatos a senadores que deberían estar y no están, tenemos candidatos a gobernadores que pudieron haber ganado y figuran como que perdieron, tenemos candidatos a juntas departamentales que pudieron haber entrado y hoy están fuera y una serie de situaciones sumamente graves que necesitamos aclarar. ¡Gracias!